Hoy está, una vez más, esos pinches papotes de la raza blanca, desde el 2022, jajajajaja, vamos a... Prendiendo dos, tres porros, con todos los locos, andamos bien grifos, guayanos los ojos, si mon somos los yolos que la rifan en las calles, canto de mi vida, pa' todos mis carnales, que saben que pedo, que el barrio y la familia, siempre van primero, un saludo para el cero y para el resto, y pa' todos los carnales que ya están bajo el concreto, vivo mi vida, rezo como quiero, trato por mi clica y por un firme sueño de barrio, representar a los locos que veo de a diario, son los marihuanos que me hacen espina, conozco mis reales que llamo familia, raza clandestina y casa 625, si ya nos conocen los mismos pinches grifos, los mismos pinches grifos, digo mi vida de loco, que tranza, que rollo, esto es para toda la gente que prende los porros, locos y adictos en desarrollo, rápido, lento, la tiro, ya sabes que rollo, digo mi vida de loco, que tranza, que rollo, esto es para toda la gente que prende los porros, locos y adictos en desarrollo, rápido, lento, la tiro, ya sabes que rollo, Que soy un vago, por lo que hago, es el resto chaco, loco, siempre desde chavo Pelias de perros, pelias de gallos, montar a caballo, tiro al blanco y no le fallo Me voy con unas nenas, me voy por ahí, unos palitos y luego bye Lo que vivo te lo digo, luego yo lo escribo, trípate a la raza pa' la sierra Vamos cuidos, vamos a quemarnos en el sol, puro venenito de lo mejor Una vironga pa'l calor, zumba vámonos de rol, dándole pa' arriba doble H en español No es para punketos, ni para los emos, es para la gente que ya sabe de lo bueno Así que sin permiso, con permiso loco erizo, otra vez los bifos porque usted así lo quiso Otra vez los bifos porque usted así lo quiso Digo mi vida de loco, que tranza, que rollo, esto es para toda la gente que prende los porros Locos y adictos en desarrollo, rápido lento la tiro, ya sabes que rollo Digo mi vida de loco, que tranza, que rollo, esto es para toda la gente que prende los porros Locos y adictos en desarrollo, rápido lento la tiro, ya sabes que rollo Bien marihuanote, siempre me la paso, gancho y nasudrema no les pido para el gallo La vida bien drogado, yo siempre la vivo, que shingen su madre los putos que nunca pudieron conmigo Aquí le sigo, cantando para el barrio, los vagos levanto culeros por donde quiera que yo ando Representando también la raza clan, del micropa en tu cabeza yo se la vas a menear Mira como va, mira como viene, pues regreso al que tu vieja entretiene De lunes a domingo, este loco perro grifo, sigo yo noqueando con motaje, morroca y pisto Soy un cholo drogadicto, droga, 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 drogadicto Primero que nada, un saludo pa' los locos, que fuman nota y que quitan cocos No somos bullshaws, ni tampoco pocos, que nos vale verga si se burlan de nosotros Tenemos defectos, como cualquier otro, me pone la pista compa y le improviso en corto Las murrias besan de dice, chido tu coto, y yo con los gomites sigo de manchoso Viviendo mi vida, Simona mi vida de loco, sigo para del aprendido con mi foco Me pongo de rape a los sin, a los sin foco, bien marihuana con los biches ojos rojos Con los ojos rojos, cantamos alterados, desde el 2022 Para esos atrasados, del 2015, presentando Allí está GRK, el pelo de los controles Y un salido para todos esos vatos cabrones, de los vagos 22 La lluvia hace suena Ay, yo Cuma, cuma 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 Gracias por ver el video.